Sí, sí, es el Papi Flow y el Marco Garcés Hasta que el piso huela a culo y el culo huela a fabuloso Y dice La nena está perreando, ahora solo faltas tú Pero andas palideando, parece que dije buh Y hervita y sky blue, perfume pretty boo Voy a hacerla mi princesa, bibidi babidi boo La nena está hosteando tres más billetes que tú Estás alucinando que eres su príncipe azul A su lado no estás tú, ya pendejas en mi crew A grandeza calabaza, bibidi babidi boo Esa nena envenena con esos besos de hiedra No sé Pedro pica piedra pero me la da pa' tú Está buena para cena y aunque la tiene en la dieta Le doy su escubigallete y la pongo de escubito La china se mira fina, su culo es epinefrina Resulto ser su sobrina, la pongo de scrapito Si la nena es argentina, me transformo en busca minas Esa muñeca la clavo como un muñeco budú La nena está perreando, ahora solo faltas tú Pero andas palideando, parece que dije buh Y hervita y sky blue, perfume pretty boo Voy a hacerla mi princesa, bibidi babidi boo La nena está hosteando tres más billetes que tú Estás alucinando que eres su príncipe azul A su lado no estás tú, ya pendejas en mi crew A grande esa calabaza, bibidi babidi boo Mucho na' no traigo plata, solo una lengua que mata Si te tomo como lata, sientes alas de Red Bull Si eres fina o eres guacha, pana me exahoga bachas Y salpico a todas manchas, dejo en blanco el ojo azul Ay, otaku me pones high Y yo como japosaje, quiero que seas mi shampoo Pana, me gusta tu hermana, más tu novia colombiana Lo siento, pero la como como Martínez de Boo La nena está perreando, ahora solo faltas tú Pero andas palideando, parece que dije boo Yerrita y sky blue, perfume pretty boo Voy a hacerla mi princesa, bibidi babidi boo La nena está hosteando tres más billetes que tú Estás alucinando que eres su príncipe azul A su lado no estás tú, ya pendejas en mi crew A grande esa calabaza, bibidi babidi boo Que difame, la que me ame, que llame y se acabe el mame La que lame hasta que aclame, mame y mame hasta que brame Lame huevos como ramen hasta que se desinflame En la playa bien enfermo, soy como un estilo came La que quiera que me encame, solo que ni me reclame Famoso por ser infame y mentiroso Alfredo Adame No me importa lo que trame, que me ruegue, que me exclame Hoy me siento Freezer, ella es el planeta name La nena está perreando, ahora solo faltas tú Pero andas palideando, parece que dije boo Yerrita y sky blue, perfume pretty boo Voy a hacerla mi princesa, bibidi babidi boo La nena está hosteando tres más billetes que tú Estás alucinando que eres su príncipe azul A su lado no estás tú, te apendejas sin mi crew A grandeza, calabaza, bibidi babidi boo Papi Flow en el beat Les Inferno Records Blu-ray Music y Marco Garces ¿A Parejo? ¿A какой bus? ¿A DOC Consello de castión ¿ Lynch? ¿A OWTON uzas